Adriana es comunicadora, baterista de punk y operadora de una radio comunitaria en el distrito capital. Existen más de 352 medios comunitarios en Venezuela y 300 son radios. A Adriana le preocupa que de 28 programas que operaba, solo queden 13. Jorge es locutor, poeta y luchador social en su comuna. Ha participado en dos famosos festivales de poesía. Hoy le tocó correr a la radio porque escuchó como la emisora Omega les robaba el dial otra vez. Ángelo es malabarista, escritor y coordina la radioartillería comunitaria. Convocó una reunión para informar lo que habló con la comisión de telecomunicaciones. Esa gente negoció darle el transmisor que esperaban a una emisora comercial. Omaira es funcionaria, luchadora, feminista y productora radiada. Siente angustia de ver cómo se deteriora la infraestructura de la estación donde activa. En su programa Comunas en Común habló de la necesidad de que los vecinos les ayudaran. Jogtay es un joven guayú, estudiante y aficionado radial. Pensaba que hacer radio era aburrido, pero descubrió que sirve para crear y multiplicar ideas. Jogtay ha decidido convencer a sus panas para que se sumen a participar. En la reunión convocada por Ángelo discutieron sobre la difícil situación que viven, entre el desinterés de la burocracia, las amenazas de las emisoras locales, la apatía y las debilidades internas, y decidieron plantear la situación en la comuna. En la comuna evaluaron el caso, hicieron propuestas y eligieron aplicar las mejores. Patrocinio de las empresas comunales, restauración vecinal de la infraestructura, presión a las instituciones y hasta Guille, el todero, asumió la reparación de los equipos dañados. Apenas unos meses después, la radio está totalmente arreglada, los aparatos funcionando, el equipo de la emisora satisfecho, trabajando, y sin saber cómo meter en la parrilla tantos programas de la gente que está participando. Sé como ellos. Hazlo saber. Hazlo común. 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 Gracias.